La infección del tracto urinario, también conocida como infección de orina, es una condición común causada por la proliferación de bacterias en el tracto urinario. Guarda este video para que no se te pierda, ya que lo que te voy a explicar es sumamente importante. Puede afectar la uretra, la vejiga o los riñones. Los síntomas típicos incluyen dolor o ardor al orinar, necesidad frecuente y urgente de orinar, orina turbia o con dolor fuerte y en algunos casos dolor en la parte baja del abdomen o en la espalda. Las ITU o infecciones del tracto urinario pueden tratarse con antibióticos y se recomienda beber mucha agua para ayudar a eliminar las bacterias del tracto urinario. Es importante buscar tratamiento médico si se sospecha de una infección de orina, ya que si no se trata adecuadamente puede provocar complicaciones más graves, como una infección renal. Sígueme si quieres aprender más sobre medicamentos y patologías. Comparte este video con alguien que lo necesite. Déjame un comentario con la palabra orina para saber que viste el video hasta el final. Dale like para que te lleguen todos mis videos. El medicamento se llama Hay que tener presente que lo puedes conseguir de diferentes laboratorios. Viene genérico y comercial, así que su presentación dependerá del laboratorio que lo produzca. Recuerda que no debes abusar de los fármacos. Consulta con tu médico y no te automediques.